¡Hola a todos chales! Bienvenidos al canal de SerGamer1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo vídeo de Software Manager 2021 Hoy vamos a empezar una nueva serie, hoy vamos a empezar con la nueva serie con el equipo grande ya que acabamos con el Barça Pues vamos a ir porque hice una votación de el Atlético de Madrid o el Real Madrid Salió el Atlético así que pues vamos a iniciar la carrera con el Atlético de Madrid Yo cada año pues siempre hacía un modo carrera con el Atlético de Madrid, el primer modo carrera Pero como este año pues ya sabéis que no actualizaron las valoraciones y faltaba algo Pues dije me voy a esperar a hacerlo con el Atlético para que actualicen las valoraciones Y de mientras lo hago con un equipo sudamericano que me lo estabais pidiendo bastante Y al final pues bueno ahora justamente es cuando han cambiado las valoraciones Pues ahora vamos a hacer el modo carrera con el Atlético de Madrid El año que viene espero que lo cambien antes las valoraciones y así lo hacemos el primero como cada año Bueno lo primero de todo pues como siempre el patrocinador, mejorar la zona del club y todas esas cosas De momento vamos a darle a capa, vamos a mejorar como siempre la zonita del club Y vamos a ver la plantilla porque yo me la conozco muy bien Y tengo una idea más o menos clara de qué hacer con el Atlético Tenemos jugadores muy volivalentes como es el caso de Mario Hermoso Como es el caso de Llorente que justamente le han subido a la media Quiero jugar como juega el Atlético de Madrid en Navidad Real Lo que pasa es que tres defensas en Sozer Manet pues no funciona Ni cinco tampoco Con lo cual pues ya veremos como ponemos la táctica Pero bueno también quiero utilizar bastante a Torreira Lo primero que voy a hacer ya es vender a Bersalico Creo que a mí nunca me ha gustado No te lo voy a negar nunca me ha gustado Siempre se ha roto muy fácil Yo creo que si no tuviese elecciones pues podría dar un buen nivel Teniendo regularidad pero es que no la tiene Por lo que habrá que venderlo Ricard Sánchez la verdad es que me gusta bastante lo que he visto de él De momento nos lo vamos a quedar por si acaso Pero vamos a fichar de todas formas un lateral derecho Lateral izquierdo pues ya sabéis que tenemos a Lodi Puede jugar a Hermoso Quizá ficha a alguien pero no lo sé seguro En el medio del campo tenemos a Torreira, Coque, Saúl, Condovia, Herrera Sinceramente voy a vender a Herrera En Navidad Real muchos del Atlético dicen de vender a Saúl No está en su mejor momento Veremos a ver si en Sozer Manet funciona bien De momento no creo que haga falta un mediocampista la verdad Pero quizá sí Así que pues vamos a ver cómo va funcionando el equipo Y conforme vaya funcionando el equipo pues podemos fichar una cosa u otra También tenemos la opción de Llorente Que puede jugar de mediocampista perfectamente Carrasco yo creo que es un jugador bastante importante en este Atlético Es extremo, es lo malo del Sozer Manager Y Lemar, yo si hubiese hecho el modo carrera a principio de temporada en septiembre Como lo hago siempre Pues obviamente lo hubiese vendido a Lemar Pero es que ahora está jugando tan bien que me lo voy a quedar la verdad Además es el tipo de jugador que en Sozer Manet siempre funciona bien Así que pues perfecto ahí Lemar Vitolo, bueno no me lo voy a pensar mucho Directamente lo vamos a vender y ya está Correa es un jugador irregular De momento me lo voy a quedar, es extremo Puede jugar como delantero De momento me lo voy a quedar pero si vemos que no funciona del todo bien Pues lo vendemos y ya está Bueno, Luis Suárez, Joao Félix no hace falta que diga nada de ellos Llorente tampoco hace falta que diga nada de él Dembélé está cedido Pues vamos a utilizar sucesión y vamos a ver cómo va haciendo Bueno, cómo va rindiendo, ¿no? De cara a la siguiente temporada si hacemos una segunda temporada Pues quizá me lo quede comprándolo otra vez O quizá pues fichemos a otro delantero y ya está Tema de equipo de suplentes, pues se van a quedar todos ahí, literalmente Y de cedidos Tengo varios nombres que me gustan bastante Como es el caso de Nehuen, ¿vale? O incluso de Montero Podríamos utilizar cualquiera de los dos En el caso de que se vaya Savitz o alguno de estos Luego Manu Sánchez Me gusta también, aunque No sé, tiene poca valoración Pero oye, me gusta Y tema de arriba, pues oye Tenemos por aquí a Morata Que la verdad es que A lo mejor lo repescamos Decidme en los comentarios si queréis que repesquemos a Morata o no Y obviamente Ya sabéis el rendimiento que da Mollejo en el Soccer Manager Mollejo es muy bueno en Soccer Manager Por lo que si en algún momento Necesitamos un media punta O un extremo Mollejo va a ser la opción Sin lugar a dudas A ver, a priori me gustaría jugar así ¿Vale? A priori me gustaría jugar así Básicamente porque es la Única táctica que vería Más o menos decente Que funcione en Soccer Manager Obviamente si no Pues pondría los tres defensas Típicos Que está jugando ahora el Atlético Pero Yo creo que así puede funcionar bien Lo único que No me termina de convencer es que quiero un MCD Por aquí Tipo con Dogbia Torreira Pero no sé Luego tenemos los Bandas Que puede jugar Lemar Incluso yo a Félix en banda Correa Llorente Carrasco obviamente Tripiere y Lodi los he puesto Pues en vez de aquí de lateral Los he puesto un pelín Más adelantados Y no sé Yo creo que así puede funcionar bastante bien Vamos a probar así Y si vemos que no funciona Pues cambiamos el esquema Y ya está No hay ningún tipo de problema Como opción de lateral derecho Pues Podríamos traer a Wanbisaka Que se vaya ahí Pues Peleando con Tripier Podríamos traer a James El del Chelsea Que funciona bastante bien también Mukiele Pues es otra opción La verdad Leimer también es otra opción Que puede jugar ahí De mediocampista Y de lateral derecho Así que Bien Ricardo Pereira Incluso también Calabria también Podría funcionar bien Obviamente Bellerín Bellerín es una Muy buena opción yo creo Y a priori poco más Porque Walker ya 30 años Lo dejaría así De momento Vamos a A ver A continuar Que vayan llegando Las ofertas de traspaso Por ejemplo Esta Leibar Quiera ver Salico 9 millones Voy a pedirle 10 Mierda La he rechazado Porque soy Inútil Pero bueno Ya llegará otra Bueno tenemos Primer partido De momento Pues obviamente Vamos a poner a Condogbia Saúl Ponemos por aquí A Torreira Ya que creo que está Lesionado Y vamos a poner De todo terreno También A A Condogbia Venga vamos allá Vamos a salir así Ok Obviamente pues Vamos a probar De momento Luego ya Pues iremos viendo Torreira Creo que tenía el 5 Si no voy mal Y bueno Jugamos contra el español Equipo de segunda Bueno Equipo que nos puede tocar En la copa del rey Vamos a poner los goles Las repeticiones Vamos a ver Cómo va un poquito El equipo Y Vamos a ver Si pues conseguimos ganar Con esta táctica Que a priori Es bastante Bastante de ataque Pero Oye Si podemos conseguir Buenos resultados Con esta táctica Perfecto De momento Llorente Un 7 con 8 Suárez Un 7 con 7 Yo a Félix Por ahí está bien Lo voy a mantener Voy a poner a Felipe Por Savic Porque también Es una duda Que tengo Voy a poner Inclusive A Lemar Por Llorente O incluso A Correa Por Llorente Quiero probar a Correa La verdad Quiero probar a Correa Porque si no funciona bien Obviamente Nos lo vamos a cargar Ponerme en los comentarios Que creéis Que pues vamos a Bueno Que creéis No Que queréis Que compremos Ya digo que el lateral derecho Pues os lo dejo A vuestra elección Ojito Porque nos van a marcar El primero Y de momento No empieza No empieza muy bien No llega a empezar muy bien Ha sido tema De Si defensivo Obviamente Si no No nos hubiesen marcado Pero quiero decir Tampoco es que sea Bueno Espérate Espérate Que nos marcan el segundo Al igual Si que hay que cambiar La táctica Al igual Si que hay que cambiar La táctica Vamos a ver Bueno Cagada Espectacular Muy bien chicos Muy bien la verdad Pues nada No se si es por la táctica O porque es Pero este gol Ha sido un poquito Un poquito raro Un poquito raro La verdad No me esperaba ese gol O sea 25 No 28 tiros A 8 0 goles Nosotros 2 goles El español Muy bien la verdad O sea le sacamos 20 tiros Y nos ganan por 2 goles Es una cosa bastante Bastante chula No se si Lo he dicho Han sido los jugadores No entiendo La verdad es que no lo entiendo Ahora jugamos contra el Bayern Pero eso lo veremos En el siguiente episodio En el siguiente episodio Pues intentaremos Ver Que Bueno Ojo el lugo Que quiere a Camello Que qué táctica ponemos Si tenéis alguna sugerencia De alguna táctica Pues también ponérmela Vale Pues dos ofertas de cesión Vamos a cederlos Vitolo Vitolo Vitolín Vitolo El Milan 9 millones Pues mira Vitolo al Milan Perfecto Herrera Uff Herrera Ofertas por Herrera La Roma Hace una muy buena oferta Por Héctor Herrera Pues mira Pues lo vendemos también Perfecto Pues ya hemos hecho las ventas De cara al siguiente episodio Y nada chicos Poco más De verdad Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Dejar un like Y vamos a ver Cuánto Ah no no Digo A ver cuánto puede Es que claro No hice oferta No hice oferta Por los laterales Creía que había hecho oferta Pero no 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 hice oferta Del caso Tenemos 78 millones Para fichar un lateral Derecho urgente Y quizás Si nos sobra algo Pues ficharé Alguna otra cosa Me lo dejáis Por los comentarios Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós